Y a ver, ¿con qué frecuencia estamos escuchando casos como estos? O sea, ¿qué le pasa? No voy a generalizar a todos los hombres, pero ¿qué les pasa a algunos hombres que creen que pueden arrinconar a las mujeres para satisfacer sus apetitos sexuales? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? 12 alumnas han denunciado al director de cine, Frank Pérez Garland, por acoso sexual. Todas describen más o menos como que un mismo modus operandi. Y él ha dicho, no, todo ha sido con consentimiento, no, no, lo que ha habido es una seducción intensa, no ha habido acoso. Por otro lado, el actor Estefano Toso también ha recibido denuncias similares y él dice, no, no ha habido acoso, yo solamente las engañaba, les pintaba pajaritos y no cumplía, pero no soy un acosador. El Ministerio Público en el primero de los casos ya está investigando y vamos a ver si es que tiene la misma suerte, el señor Pérez Galdan, que el director de teatro Guillermo Castrillon. Contra Guillermo Castrillon habían 18 denuncias, 18 denuncias que van desde tocamientos indebidos hasta violación sexual en estado de inconsciencia. Y sin embargo, el fiscal Marcos Guzmán Baca, que tuvo en sus manos, que escuchó el testimonio, por ejemplo, de Muki Sabogal, la actriz que esta noche usted va a escuchar, que siendo su alumna, ella narra, le aplicaron el llamado método Castrillon. Otras 15 mujeres describen exactamente lo mismo, clase de teatro. Vamos a explorar, esta es una técnica teatral, vamos a explorar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Desnúdate, véndate los ojos. Cuando las tenía así en estado de vulnerabilidad, ingresaba él, desnudo, y ya estamos en horario de adultos. Erecto y las tocaba, las tocaba todas. 15 mujeres describen exactamente el mismo escenario. Pero hay otra denuncia que van a escuchar esta noche. La de la actriz y poeta Rocío Fuentes, que denunció que Castrillon la violó en estado de inconsciencia. Fiesta, toma de más, lo admite ella, se queda dormida en una habitación. Cuando despierta, Castrillon, encima de ella, violándola. Y este fiscal, con todos estos testimonios, archivó la denuncia. ¿Por qué? ¿Por qué se demoraron tanto tiempo en denunciar? ¿Por qué si habían sido abusadas, regresaron a sus clases? Y finalmente, ¿por qué, bueno, hasta a estas alturas, estas señoritas no muestran afectación psicológica? Me indigna, lo lamento, se me entrecorta la voz, se me falta la respiración, porque este tipo de casos me indignan. Ahora, la presión de las víctimas y del Ministerio de la Mujer ha hecho que el caso se reabra. Lorena Ormeño le cuenta todo. Él nos hacía creer de que este método que él utilizaba, o mejor dicho, que las cosas, que las atrocidades que él hacía, que eran parte de un método. Cuando yo me he despertado de mi inconsciencia, me he despertado con él violándome. Tienen en común haber transitado en la oscuridad y haber sido arrastradas por los bajos instintos de quien debía guiarlas. Había unos límites desdibujados entre la ficción y la verdad, entre la relación profesora-alumna o directora-actriz y la relación no-humana. Había ahí como que él imponía unos ejercicios que a nosotras nos ponían en una situación incómoda, pero supuestamente era el camino para llegar al tipo de obras que él hacía y que nosotras admirábamos. Pero también tienen en común haberse llenado de valor y levantado su voz contra su presunto depredador, el director de teatro, Guillermo Castrillón. De hecho, yo, por ejemplo, yo sí lo confronté, se lo dije y varias de nosotras lo hicimos en su momento, pero él veía la forma de manipular la situación hacia de que no, de que en realidad no es nada personal, no vayas a imaginar cosas. Increíblemente, tres años después, mientras cada vez más mujeres se animan a tumbar ídolos de barro, pese a las abrumadoras evidencias, la justicia pone bajo sospecha a las víctimas. ¿Por qué callaron? ¿Por qué no siguen sufriendo? Está buscando a la víctima perfecta, que es la víctima sangrante, la víctima que logra superarse y ser personas con resiliencia, ¿no? Además, nadie puede saber realmente cómo nosotras nos sentimos, ¿no? No es correcto, ¿no? Desestimar y decir, ah, ya, como la persona trabaja, estudia y se mantiene sola y es una persona funcional, entonces significa que el daño no existe o no hubo o no existió o no lo quiero ver. Hoy, 16 mujeres luchan contra la justicia para la que su palabra no vale nada. Mientras libre, el sospechoso se prepara para volver a su hábitat. Cuando una persona tiene la posibilidad de ser vulnerada, él va a vulnerar. Cuando una mujer está en una situación de vulnerabilidad, él lo va a hacer. Y en estos precisos momentos, a mí me gustaría que aprovechar para llamar a la reflexión a las autoridades de la Universidad Católica que aún lo tienen a él como alumno, porque él está siguiendo su proceso para sacar su licenciatura, para ser profesor, para ser educador. Entonces, ¿qué clase de educador sería esta persona? Por recomendación de mi abogado, no estoy autorizado a dar declaraciones. Lo siento mucho. ¿Usted se siente capacitado para enseñar? Yo incluso siento que los talleres que él hacía eran simplemente una forma de buscar presas, o sea, una cacería. Los talleres que él hacía son una cobertada para cometer los delitos por los cuales tiene las denuncias que tiene ahorita. En noviembre de 2017, apenas cinco meses después de finalmente haber sido declarada inocente del asesinato de su madre, Eva Bracamonte revelaba en redes sociales un nuevo y doloroso capítulo de su vida. Un presunto abuso sexual por parte de uno de los más respetados directores de teatro del país. Y de pronto, como una caja de Pandora recién abierta, una tormenta se desató. Cierra los ojos y me puso una venda. Y en realidad yo estaba totalmente concentrada en lo que estaba haciendo, definitivamente. Hasta que siento su voz tan horrorosa que comenzaba como que a murmurar en todo mi cuerpo. Y hasta que yo decía, esto es parte del ritual en realidad, lo que él está haciendo. Esta es la técnica que él utiliza. Y en algún momento del ensayo, inevitablemente uno va a abrir los ojos porque siente una presencia al costado. Y él estaba cerca a mí, totalmente sin ropa. Y eso a mí me aturde, porque yo soy la actriz que está depositando la confianza en mi director, porque él hace algo que me invade. 16 mujeres denunciaron a Guillermo Castrillón, formalizando así la primera denuncia colectiva contra un presunto depredador sexual. Tocamientos y violación ocurridos, dicen, entre 1999 y 2017. Casi 20 años en los que, con la excusa del arte, él habría aprovechado su posición de poder para someter a actrices como Muki Sabogal, que en 2012 cayó en sus redes. Esto tenemos que revisarlo en el contexto de un campo teatral, ¿no? Bueno, no solo del teatro, también del cine. En general, en el arte, la función del director es muy impositiva, ¿no? O sea, él es el que manda, digamos, él es la voz que dice qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y uno confía también, o sea, uno tiene que confiar en su director para un proceso creativo. Ese proceso creativo eran performance privadas por mujeres a las que, para alcanzar la verdad, desnudaba, vendaba los ojos y manipulaba sus cuerpos, hasta, según sus testimonios, llegar a los tocamientos y la penetración. Todo oculto, bajo una trama actual tan perfecta que aturdidas quedaban a merced de su depredador. Sin embargo, estas agresiones no solo habrían ocurrido en el espacio del arte. Cuando hablo y decido hacerle esto denunciado de forma pública, además, porque lo hice por las redes sociales, fue porque veía que precisamente las voces de las mujeres que estaban hasta ese momento denunciándolo eran engañadas, ¿no? Y él estaba bajo el escudo de que este señor, ustedes se quieren aprovechar de la fama de ese director. Entonces, yo decido hacer mi denuncia en los públicos porque no es así, ¿no? Revelemos que realmente este tipo es una persona que tiene un comportamiento violento hacia las mujeres en cualquier contexto donde las mujeres estemos en una situación de vulnerabilidad. Rocío Fuentes, poeta, performer y activista, da su testimonio por primera vez. Ella es una de las dos mujeres que denuncian a Castrillón por haberlas violado en estado de inconsciencia. Llegamos a su casa y en su casa me me haría horrible y me terminé vomitando en el baño y alguien del baño me llevó a un cuarto y yo me quedé dormida ahí. Cuando yo me he despertado de mi inconsciencia, me he despertado con él violándome, ¿no? Cuando tú despiertas y lo ves a este sujeto, él no te podía decir esto es un ejercicio o no estás entendiendo. ¿En tu caso qué te dijo? Todo momento trató como que de no, de relajarme, de que no es lo que yo creo que está pasando, sino más bien es sigámosla, ¿no? Ya te despertaste, qué bien. Aturdida, pero segura de no haber consentido, Rocio cuenta que salió de esa casa. Hoy, 2020, yo sí hubiera ido a la comisaría el día siguiente. En 2008 no pude ir a la comisaría el día siguiente porque sabía que tenía una sociedad que no iba a comprender, no iba a creer mi verdad y me iban a juzgar. Y para confirmar ese temor, a tres años de las denuncias, el fiscal Marcos Guzmán, el mismo del archivo de las esterilizaciones forzadas en el gobierno de Fujimori, rechazó abrir proceso contra Castrillón, pese a que 16 mujeres que no se conocían describieron el mismo patrón de abuso. Dispuso el archivo asegurando que las denunciantes no mostraban suficiente afectación psicológica, que algunas siguieron tomando clases y que demoraron años en denunciar. El problema es que se asume de que la víctima tiene que tener un perfil de víctima, ¿no? Estar por los suelos, estar mal psicológicamente, estar profesionalmente truncada. ¿Qué significa eso? De que si es que no estás así, no te violaron. No me parece lógico y más aún tratándose de casos que han sucedido hace muchos años. Nos han enseñado, nos han programado a que si surge una situación como esta, de acoso, de violencia, de invasión, las culpables somos nosotras. O sea, eso es lo que, digamos, lo que está grabado a fuego en el chip. Entonces, muchas mujeres, antes de dar el paso, les cuesta muchísimo. Hay mujeres que caían una situación toda una vida. Hay mujeres que después de 40 años, los 50 años recién se animan a decir algo. Y claro, sale el otro lado que dice, ¿y por qué no lo dijo antes? Porque no se puede. Es duro, es difícil, es algo que quema, que duele. El daño psicológico se tendría que ver de acuerdo al tipo de personalidad que tiene la víctima, en este caso, o la que fue agredida. Porque muchas personas tenemos una capacidad de resiliencia diferente. Muchos han pasado N cosas, desgracias, tragedias, pero se han sabido reponer. Para que haya realmente un cambio, debemos sancionar el hecho, no lo que produjo o no produjo. El Ministerio Público acogió además los descargos de Castrillón, que acusó a las víctimas de haberse copiado las acusaciones de Facebook, de vengarse por llamar las malas actrices, por no poner en escena una u otra obra, y hasta por el robo de una billetera. Extrañamente, aunque el fiscal se remite a las 16 pericias psicológicas de las víctimas, no reseña ni una línea sobre los resultados del examen practicado al director de teatro. Y en las pericias psicológicas que se le hace, se le determina que es una persona con una inmadurez sexual y con un perfil sociópata. Pero eso es justamente lo que no toma en cuenta el fiscal anterior. Tampoco se tomó en cuenta este correo electrónico que Castrillón envió a la directora de danza Pachi Vallarrestra, amiga de Eva Bracamonte, aparentemente admitiendo su denuncia. Hay un lado oscuro y perverso, narcisista, confundido y torcido en mí, que lo vengo trabajando hace cuatro años en terapia. Hicimos reglas, las rompimos y hacia el último compartimos nuestras mayores mierdas. Gracias por cachetearme. De hecho, lo necesitaba para sentir asco, vergüenza, dolor y pena de mí. Me siento muy mal por Eva. Tras la apelación, el caso iniciará de cero y se ordenó una investigación al fiscal. Mientras, en este momento, Castrillón estudia en la Universidad Católica para sacar su título como profesor. Quisiera saber si usted tendría algo que decir respecto al tema. Son 16 personas que lo acusan, ¿no? Entonces, sí sería importante poder decir su posición. Por recomendación de mi abogado, no puedo dar declaraciones a la prensa. Disculpe, tal vez más adelante. Una consulta final, más allá del caso en sí. Usted está llevando un curso para ser profesor. ¿Usted se siente capacitado para enseñar a pesar de las denuncias? No sé qué parte. No le quedó clara que no puedo dar declaraciones. Bueno, pero esto no tiene que ver con el caso en sí, sino con lo que está estudiando usted como maestro. Según mi abogado, me ha recomendado que no dé declaraciones a la prensa. La psicóloga y actriz Cecilia Brozovich e Ita Laureta, coach de la ONG Mujer Asertiva, creen en la educación y que los operadores de justicia deberían recibir orientación psicológica para afrontar sin prejuicios estos casos. Más ahora que proliferan las denuncias de supuesto abuso en situaciones de poder, como el presunto método del director de cine, Frank Pérez Garland, o las acusaciones contra Estefano Toso. Hagamos nuestro papel, tomemos conciencia, estamos formando nosotros. La sociedad es el reflejo de lo que es una familia. Pero pese a la condena social, cada vez más las mujeres se animan a alzar la voz. Nosotros estamos buscando dejar un precedente no por un afán de revancha, no por un afán de venganza, o como él dijo en algún momento, porque nos han comprado, porque él se atrevió a decir que Eva nos había pagado para denunciar, sino con un afán de generar un cambio en la sociedad y dejar un precedente para que otro profesor, otro director no crea que tiene el poder de abusar de la confianza de sus alumnas y abusar sexualmente como lo hizo él, sistemáticamente. Tres años después, pese al revés de la justicia, volver a la oscuridad no es opción para las 16 denunciantes. Ya no son víctimas ni perfectas ni imperfectas, son sobrevivientes dispuestas a ser la voz de quienes aún no pueden hablar. Mientras más mujeres podamos hablar, más probable es que podamos construir una sociedad donde no siga pasando esto, que está tan normalizado. No me arrepiento de haber hablado, al contrario, o sea, yo agradezco haber podido romper el silencio, me agradezco a mí misma y agradezco a las mujeres que antes que yo lo lograron hacer y yo siento personalmente que tengo una responsabilidad para que otras mujeres puedan también levantar su voz y denunciar. sé que mientras más seamos, más mujeres van a lograr no callar, no sentir vergüenza para empezar, porque no hay ningún motivo de sentir vergüenza, aquel que debe sentir vergüenza es él. ¿Qué es lo que espera un juez en el Poder Judicial, un juez que ve un caso de violación, una denuncia de violación? ¿Una víctima que se esté cortando las venas, que está a punto de suicidarse, destruida, arrastrándose por el suelo? ¿Sólo así su palabra cuenta? O sea, la mujer resiliente la que logra sobreponerse a este acto traumático no cuenta del testimonio, no cuentan que 16 mujeres describen el mismo patrón de comportamiento describiendo un modus operandi, eso no cuenta. Además, congruente, porque las pericias han arrojado que efectivamente el discurso que manejan estas 16 víctimas es congruente en el espacio, en el tiempo, en su narración. Aquí no hay concertación de testimonios ni pago de por medio para que todas orquesten una gran mentira en contra de este sujeto. A ver, por ejemplo, lo que ha ocurrido en ICA es increíble, si te pones un calzoncito rojo de encaje, entonces te la buscaste con madre y bien violada estás porque lo provocaste con tu calzoncito rojo, te estabas preparando para tener relaciones sexuales. Es lo que ha pasado en ICA. Bajo ese argumento absolvieron en ICA a un agresor sexual, pero ya el caso, el Ministerio Público ha dicho un momentito, aprieten el freno que este caso se reabre. Como el de Castrion, que muy bien, que se gradúe, que saque su licenciatura de profesor. Habrá que ver qué instituto, qué escuela, qué universidad contrata un sujeto que tiene 18 denuncias por abuso sexual y hasta por desde tocamientos hasta violación sexual. Que saque su cartón, no hay ningún problema. A ver quién lo contrata, quién tiene sangre en la cara para contratar a un sujeto que tiene esta cantidad de denuncias. Basta, no podemos ser cómplices de estas cosas. No, y en día de jamás.